Esta producción legislativa con perspectiva de género es importante destacar que es una iniciativa del Sistema de Naciones Unidas en el Uruguay y que tiene, es la tercera edición, tuvo dos ediciones anteriores realizadas por las consultoras Diana Peret y Alicia Deus, también con el Sistema de Naciones Unidas. La idea, el objetivo es visualizar y evaluar y facilitar al Parlamento lo que es la mirada con perspectiva de género y la evaluación de las iniciativas legislativas, tanto las leyes que se aprobaron como de los proyectos de ley, con perspectiva de género transversalizada en diferentes temáticas. Si se ve la metodología utilizada para la realización de la guía, se pueden ver que son diferentes los temas, por ejemplo, desde mecanismos de protección como acceso a la justicia, relaciones laborales, relaciones familiares, también discriminación, violencia sexual, violencia de género. Entonces, un poco infancia. La idea es transversalizar la evaluación con perspectiva de género a los proyectos de ley y legislación vigentes para, bueno, un poco facilitar al Parlamento y al Poder Legislativo teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones que realizaron tanto los órganos de los tratados y mecanismos de protección universales como también surgen del examen periódico universal de Naciones Unidas. En el caso de que por algunos proyectos de ley no existieran recomendaciones específicas de los órganos de control, se consultó a las agencias que por su mandato tienen la expertise, el conocimiento sobre esos temas y los estándares internacionales en la materia. Entonces, un poco ese es el objetivo de la producción legislativa e irlo haciendo también por periodo legislativo. Por eso es importante resaltar que esta es la tercera edición que se realiza. Esta es una muy interesante pregunta teniendo en cuenta los procesos legislativos y representación que tenemos en la región. Centrándome un poco en lo que es Uruguay, actualmente está vigente la ley de cuotas y existe un proyecto de ley sobre paridad para representación en el Parlamento. Y esto, ¿por qué la referencia a la integración del Parlamento? Por ejemplo, como estábamos hablando recién del proceso constituyente de Chile. En realidad, creo que la participación en la representación formal de la mujer en lo que es la producción legislativa es muy importante, pero no es suficiente porque obviamente lo que se plantea un poco desde la transversalización es que la protección y que la perspectiva de género y la protección de los derechos de las mujeres esté presente de forma transversal en lo que son los diferentes proyectos de ley. Entonces, no es solo la presencia de la mujer en lo que son los procesos de creación, que es muy importante, pero sí también que la perspectiva de género sea transversal en lo que es la sustancia y la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Para eso se han generado diferentes soluciones a nivel regional. Por ejemplo, existen comisiones legislativas especializadas en género o comisiones técnicas, pero también hay algunos movimientos, como es el caso de Uruguay, de lo que son bancadas bicamerales femeninas que capaz que no son órganos formales institucionalmente hablando, pero que sí generan ámbitos de discusión y de promoción de proyectos de ley y de evaluación que integran, por ejemplo, representantes, como es en el caso de Uruguay, de todos los partidos políticos y tratan temas tanto de derechos de las mujeres, pero también temas que necesitan como ese punto de vista de cambiar cuál es el sujeto de derecho y tener en cuenta lo que es también la discriminación por carácter de género que puede verse representada no solo en temas que tengan que ver con derechos de las mujeres, sino también en otros temas que tengan influencia. Y sea importante tener en cuenta la perspectiva de género para el análisis, también para el monitoreo, pero principalmente también para la creación. Entonces, un poco cerrando esa pregunta, creo que es importante lo que tiene que ver con la representación formal, o sea, la cantidad, la representación que haya efectivamente mujeres participando en el Parlamento, pero también fenómenos de integración que permitan transversalizar el estudio con perspectiva de género de diferentes iniciativas, tanto en la creación como luego también en lo que es la evaluación y monitoreo de esas iniciativas. Efectivamente, y en relación con la respuesta anterior, creo que es una gran iniciativa para poder transversalizar la perspectiva de género y ponerla sobre la mesa, tanto al momento de generar la iniciativa como para luego promoverla o también generar evaluaciones de diferentes temas que estén relacionados tanto con derechos de las mujeres como también con otros temas, en el que sea necesario esa transversalización tanto del sujeto de derecho como también de las relaciones que se planteen y si se perpetúan, por ejemplo, roles de género o no, cuál es la implicancia o en la implementación, el impacto que pueda llegar a tener teniendo en cuenta la perspectiva de género. La existencia de comisiones técnicas en donde haya personas especializadas que sepan del tema y se transversalice la iniciativa legislativa creo que es de una gran importancia y también utilidad para generar el debate de forma constante y que no solo sea en relación a algunos temas que se vinculan con el género porque, por ejemplo, tratan temas en donde la mujer sea el centro de ese proyecto legislativo, sino que el hecho de que existan comisiones que generen un análisis transversal o que sean permanentes y que analicen, pone sobre la mesa en el análisis esa transversalización de forma más técnica. El tema es que permite no solamente que exista el análisis respecto a temas en donde el género esté presente de forma, por ejemplo, expresa, sino también se transversalicen temas que quizás a simple vista no están relacionados o no tienen una palabra o el público afectado no sea necesariamente, por ejemplo, la mujer o un tema de género específicamente, pero sí va a tener implicancias en lo que son las relaciones de género y en lo que va a ser el impacto a la vida de tantos sujetos de derechos sean mujer o hombre. Entonces, creo que la existencia constante de una comisión técnica permitiría un análisis más fundado y equitativo que no responda a intereses particulares de determinadas iniciativas, sino que sea una constante dentro del Parlamento. Que, bueno, esto responde un poco a una de las observaciones de forma genérica que ha realizado el Comité contra la eliminación de la discriminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que plantea la importancia del Parlamento, de los parlamentos, para, bueno, poner el tema de evitar la discriminación contra las mujeres sobre la mesa. O sea, plantearlo como una forma tanto de prevención como de acción, estableciendo un marco normativo que permita promover los derechos de las mujeres y evitar la discriminación. No hay una comisión específica dentro de las comisiones que forman parte del poder legislativo, sino que desde el 2000, se va a tener 21 años este año, existe, funciona una bancada bicameral femenina que es una, está conformada por mujeres representantes de todos los partidos políticos y que en realidad no es una comisión de forma formal institucional, pero sí tienen un ámbito de discusión interpartidaria por más interesante y que ha tenido mucha influencia en temas, por ejemplo, en lo que fue la implementación de los juzgados de violencia de género o para la ley contra la violencia de género que fue, entonces, en algunos temas es de vital importancia la discusión que se da de forma interdisciplinaria e interpartidaria en esa bancada. Es como una forma de integración capaz que no institucionalmente como una comisión, como existe la Comisión de Asistencia de Salud, pero sí existe la integración para lo que tiene que ver con temas de género. Plantear el análisis con perspectiva de género de forma transversal a otras materias que no implique solamente aquellos proyectos de ley en donde la mujer sea el objeto central del proyecto, por ejemplo, la infancia o los cuidados. La perspectiva de género de forma transversal creo que es el paso y es la herramienta para poder realmente visualizar y impedir la discriminación de género teniendo en cuenta lo que son las diferencias de poder, o sea, teniendo, por ejemplo, partimos de la base de que si el sujeto de derecho lo planteamos como hombre para todo lo que no tenga que ver con lo que es protección a la mujer, es como que deja igualmente una distancia muy importante en lo que son las acciones para la inclusión real y sustantiva de las mujeres en todo lo que tiene que ver el derecho, no solamente en lo que es representación o temas que estén relacionados directamente con protección de derechos de las mujeres. Por eso creo que es fundamental una comisión técnica que evalúe todos los proyectos, aunque a simple vista pareja que no tengan nada que ver con derechos de las mujeres, porque eso efectivamente es la transversalización y el replanteo, ese desafío de pensar el sujeto de derecho no solo como un hombre, sino también como mujer y con el género como construcción, no solamente desde una perspectiva sexual, sino también como de la identidad y orientación de género, exactamente. En realidad quería resaltar la importancia también de dos aspectos, creo que de la comunicación de las experiencias regionales y también la comunicación con lo que son los organismos internacionales, porque en este caso el análisis de esta producción legislativa se da a partir del grupo interagencial de género de Naciones Unidas en Uruguay y permite ese análisis con perspectiva de género teniendo en cuenta las recomendaciones que realizaron los comités que evalúan y monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales, por ejemplo, en derechos humanos ratificados por los estados. Entonces creo que son herramientas que pueden ser útiles para ir mejorando en lo que es esta transversalización de la perspectiva de género, tanto a nivel de una comunicación con internacionales y también teniendo en cuenta las diferentes experiencias nacionales que van teniendo los parlamentos de la región, creo que eso es súper interesante.